¿Qué es el partido de la victoria? Ahora va a venir una cedilla de partidos de visita y empezar a sumar la 3 y tratar de que el margen que tenemos con los demás equipos sea más grande y en favor nuestro. Así que hay que ponerse a pensar en no dejar pasar más puntos y tratar de empezar a sumar la 3 más seguido.